Pegasus. Si de verdad se compró, el único que lo sabría sería Israel, que odia tanto a Petro que no existe la menor posibilidad de que nos cuente nada. Columna de opinión de María Isabel Pueda para el tiempo. Había convencido al gobierno Petro, por fin, a recibir buenos comentarios por su valiente decisión de ir reduciendo el subsidio al diésel. Pero fue tan bruscamente manejada la fórmula que los camioneros resolvieron bloquear el país. El gobierno terminó reculando a reducir sus pretensiones en más del 50%, mientras quedan en veremos los incrementos adicionales que planteó para este año y el entranje. Pero el bloqueo del país no fue la mayor sorpresa que se llevaron los colombianos esta semana. Veníamos del escándalo de las muñecas de la mafia, como se atrevió en su misoginia el presidente a llamar a las periodistas, muchas de las cuales nos hemos jugado la vida y la de nuestras familias en ejercicio de la profesión. Mi hermano cariñosamente me autizó Pupi de la mafia, creo que en familia ya no me bajarán de Pupi. Veníamos además de que Petro dijera la discriminatoria frase contra el respetable presidente de la corte, Gerson Chavera, de que no entiende cómo un negro puede ser conservador. Veníamos de que les dijera a quienes gritan entre las multitudes fuera Petro que son asesinos y ricos. Pero el miércoles pasado, luego de prometer que haría un importante anuncio que todos asociamos con nuestra ansiedad por el bloqueo, salió a decir que no hablaría de eso, pero sí de que se trataba de un paro empresarial con oscuros intereses económicos y políticos distinto de un movimiento asociado, como lo fue el estallido en el gobierno pasado. Luego nos soltó lo de Pegasus, el software israelí que ha comprado muchos gobiernos hasta 2021 más de 40 para espiar a oponentes, periodistas, defensores de derechos humanos, políticos. Encuentren el ordeno Petro en su locución, como si se tratara de una máquina gigantesca escondida en alguna habitación. En realidad es un programa muy efectivo que se instala en un computador para acceder en tiempo real a fotografías, videollamadas, grabaciones, recopilar contraseñas, etc. sin que el chuzado oprime absolutamente nada. Se lo meten y ya. Petro, sin mencionarlo, acusó al gobierno Duque y a la Apple de la época de haber adquirido sistemas PIA por 11 millones de dólares, negociando con la cibercompañía Israelite, NCO Group. No perdona que no hubieran infiltrado la reunión de su campaña, en la que se habló de correr las líneas éticas, que sencillísimamente se filtró a través del Zoom, que se estaba utilizando y que algún participante compartió. Tampoco perdona que se hubieran conocido los detalles del Pacto de la Picota, una investigación del periodista Ricardo Calderón, sin ayuda de ningún Pegasus. Sobre el software, me detengo en lo que una mala lección me cuenta. Que la compañía cambió de propietarios luego de que Estados Unidos la incluyera en una lista negra, porque Pegasus está causando inescrupulosamente. Eso asustó a sus inversionistas como Craig Fitz y Senator Investment Group, que momentáneamente le cerraron el show, creándole al grupo NCO, Delicados Problemas Financieros en 2021. En su defensa alegó que el software lo adquiría en agencias de inteligencia de los países para combatir la delincuencia, y que tomarían medidas para prevenir los abusos, incluyendo cancelar los contratos con algunos gobiernos. Una promesa imposible de cumplir. Sobre la acusación de Petrum de que Pegasus fue adquirido por el gobierno de su antecesor, esto se conoce. Sí, estuvimos a punto de firmar, pero antes el escándalo surgido en aquellos días del presidente mexicano, Angelo, grabando a sus opositores, se canceló oficialmente la compra. De ahí en adelante, poco se sabe. Por ejemplo, si el documento leído por Petrum es proveniente de Suiza o Israel. Si lo primero, los suizos deben estar curiosos de que el gobierno colombiano revele información confidencial, vía su gemela colombiana, Uriah, que estaría cometiendo un delito por violar su propia reserva. Por eso terminó en la cárcel en 2010 el exdirector Mario Aranguri, que supuestamente entregó información financiera sensible al gobierno libre sobre algunos magistrados. Pero si cabe una reclusión, una compra secreta por 11 millones de dólares enviados en efectivo en los aviones privados no pasen advertida, ni en el país desde el que se giran, ni en el que los reciben. Quienes tengan una cuenta en el extranjero conocen los inalcanzables interrogatorios que acarrea o en mil dólares. Si de casualidad Pegasus sí se compró en Colombia, pues es tan fácil de desaparecer el software que no aparecerá nunca. Y si de verdad se compró, el único que lo sabría con certeza sería Raed, que odia tanto a Petro que no existe la menor posibilidad de que nos cuente nada. Entre tanto, aplausos al Consejo de Estado que obliga a Petro a rectificar en horario de alocución presidencial su calumnia contra Enrique Vargas Lleras.